El ser humano con el IQ más alto de la historia La inteligencia es algo supremamente valioso y desde hace décadas las personas que poseen un gran intelecto se han logrado posicionar dentro de la sociedad de forma que han podido llevar a cabo sus inventos y proyectos más innovadores. Podríamos decir de hecho que la inteligencia es incluso más valiosa que una gran fortuna o que la influencia en el poder político. Ya que muchas personas se han abierto paso en el mundo gracias a su gran intelecto y al ingenio que tienen para crear o innovar en diferentes campos. Si te preguntaran quién es el ser humano con el IQ más alto de la historia tu respuesta probablemente sería Albert Einstein, Nikola Tesla, Stephen Hawking o Leonardo da Vinci. Y aunque estos han sido personajes rotundamente significativos para la evolución de la raza humana hay un individuo que se presume es el ser humano más inteligente de la historia. Una persona que impactó de una forma significativa todo lo que rodeaba su vida. Y aunque no hay un registro fidedigno de que esto sea así ya que para la época en la que el sujeto estaba vivo no se contaba con pruebas que pudieran cuantificar o establecer un aproximado de su cociente intelectual el personaje del cual hablaremos es considerado al día de hoy como la mente más brillante que ha existido portando un CI o IQ estimado entre 250 y 300. Su nombre es William James Sidis y es el hombre con el cociente intelectual más alto hasta el día de hoy. Hijo de inmigrantes de nombre Sarah Mandelbaum Sidis y Boris Sidis James nació el primero de abril de 1898 en la ciudad de Nueva York y desde pequeño fue considerado un niño prodigio con un padre psicólogo y políglota de quien se presume James heredó muchos de sus talentos. Su familia huyó de Rusia por la situación política y su padre aplicó muchos de los conocimientos de psicología que tenía para así promover una alta capacidad intelectual en su hijo. James a sus tan solo 18 meses de edad ya podía leer el New York Times y cuando alcanzó la edad de 8 años ya dominaba 8 idiomas diferentes de su lengua natal que era el inglés. Los idiomas que James dominaba eran el latín, griego, ruso, alemán, hebreo, francés, armenio y turco logrando escribirlos y hablarlos con normalidad. Además, el pequeño James Sidis creó su propio idioma, al que llamó Bendergott, del que más tarde escribiría un libro. Una vez, el pequeño James fue encontrado por sus padres usando la máquina de escribir, teniendo que hacer uso de una silla y diferentes libros para poder alcanzar el escritorio. Pero al detallar lo que escribía el pequeño, se dieron cuenta de que estaba escribiendo una carta en la que plasmó todos los juguetes que quería. Aún como niño, James corrigió un postulado de uno de los matemáticos más importantes de la época, Edward Vermellier Huntington. Pero aquí no termina la historia de James, pues una de las situaciones que dejó sorprendidas a muchas personas fue la ocasión en la que el joven asistió a una biblioteca con la intención de aprender un nuevo idioma. Y tras un día leyendo diferentes libros, decidió hacer una prueba para confirmar si sus estudios habían dado resultados. James obtuvo una puntuación perfecta, y aunque su pronunciación no era la mejor, podríamos decir que Sidis aprendió un idioma en tan solo un día. El idioma que James aprendió fue el portugués, y este sería uno de los muchos que llegaría a hablar este prodigio. En este punto te preguntarás, ¿eso es todo? Y déjame decirte que no, porque la vida de William James Sidis estuvo marcada por numerosos hitos. Algunos de los logros más significativos de este joven son Escribir cuatro libros de anatomía y astronomía antes de los cinco años. A los seis años, por diversión, pasó un examen de la Escuela Médica de Harvard, y a los siete uno del MIT. Para James, todo esto era por diversión, pero a sus nueve años comenzó su determinación. Ya estando en Harvard, terminó una carrera como lingüista con honores. Y después, a los 16 años, entró a la Facultad de Derecho, en la que se recibió como abogado, mientras seguía estudiando lenguas. Ya en su edad de adulta, James hablaba perfectamente 40 idiomas. Pero desafortunadamente, no todo en la vida de James fue bueno. Pues su personalidad era introvertida, no tenía pareja, nunca se casó, y no le interesaba tener contacto con otras personas. Se solía decir que esto fue porque nunca se halló con nadie. Algunos dicen que muchos de sus talentos fueron desperdiciados, a lo que él mismo dijo, y cito, La visión de una fórmula matemática me enferma. Lo único que quiero es usar una calculadora y que me dejen en paz. Algo que solo provocó que fuera percibido como alguien que no estaba preparado para el impacto y la exposición que le otorgó su intelecto. La vida de James estuvo impactada por diferentes situaciones que no suelen mencionarse, pero que definitivamente algo provocaron en el joven. Sus únicos juguetes eran sobre números y letras, y su madre le leía sobre mitología griega antes de dormir. A los 15 años sufrió un colapso nervioso y dejó la escuela, a lo que su madre decidió atenderlo con técnicas psicoterapéuticas. James, a los 16 años, mientras estudiaba medicina en Harvard, fue obligado por sus padres a vestir con pantalones cortos, cuando todos los demás vestían pantalones largos y un atuendo casual. A la misma edad, James se declaró misántro. El prodigio admitió que fue obligado a ser maestro de geometría, mientras que él, para ese momento, tenía nulo interés en las matemáticas y la educación. Además, James fue socialista, lo que lo metió en problemas, y de adulto fue libertario, aunque esto traía algunos problemas para él mismo, gracias a la época en la que vivió. A pesar de que James era admirado por muchos, y sus talentos eran innumerables, el hombre se encargó de escribir diversos libros con seudónimos, buscando estar alejado de cualquier atención o reconocimiento por parte del público. Desde sus 24 años, James se dedicó a huir de sus padres y los medios, teniendo que cambiar de vivienda constantemente. Sin duda, él era una persona muy adelantada de su época, y aunque su vida no fue color de rosa, debemos reconocer que sus logros son destacables. William James Ciddies falleció el 17 de julio de 1944, a los 46 años, con siete carreras universitarias realizadas en universidades de excelente reputación, y la habilidad de hablar 40 idiomas a la perfección. La causa de muerte de este hombre, se rumora, fue una embolia cerebral. Seguramente el impacto de James hubiera sido más significativo de haber nacido en otra época, pero lo que sí podemos decir es que personas como él no se encuentran a menudo, y que aquellas personas que tienen una capacidad de intelectual tan alta, deberían ser apoyadas para incentivar la implementación de sus proyectos o ideas, que seguramente tendrían un gran impacto en el mundo. Y aunque James es considerado como la persona más inteligente del mundo, también hay que mencionar a algunos de los personajes que tienen un IQ mayor al promedio. Terence Tao, que cuenta con un IQ de entre 225 y 230, y que además es considerado como el mejor matemático en la actualidad, mostrando grandes habilidades en este campo desde tan solo los dos años de edad. Christopher Hirata, que cuenta con un IQ de 225, además de ser considerado un genio de la física desde sus 14 años, y que llegó a trabajar en la NASA con tan solo 16. Marilyn Bo Savant, que cuenta con un IQ de entre 167 y 228, y que además con 10 años de edad, había completado con éxito dos prestigiosos test de inteligencia, mismos que determinaron que con su edad, ya tenía un cerebro como el de una persona de 23 años. Kim Eun-jung, que tiene un IQ de 220, y es considerado como una de las personas más inteligentes del mundo, además de ir a la universidad con tan solo 4 años, y mantener conversaciones fluidas con tan solo un año de edad. Eso fue todo, y si este video te gustó, podrías agradecerme con un like, con una suscripción, o dejándome algún comentario. No dudes en compartir este video con alguien a quien le pudiera interesar. Gracias. 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 Gracias.